Me voy a ir y volver a padecer Quiero rodearme de ti Quiero revolver a él Quiero meterse cada vez en ti Conmigo desde la vida Aprovecha tu rayito de sol Tu rito de pago con tu Aprovecha tu rayito de sol No dais No dais No dais No dais y 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 a continuación vamos a dar paso a un número que lleva por título vivir así es morir de amor y 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